oye puedo saludar puedo saludar que os creéis que no leemos los comentarios y los leemos aquí en plan como el que va a la televisión no puedo saludar a mis amigos quiero saludar a mi cuñado marcelo no es broma hay el niño que casi se la mete saludar por cierto al canal del abuelo kraken lo pasa cara de no lo conozco lo conozco muy bueno audiolibros de lovecraft si me los he visto yo creo que casi todos una recomendación a de solomon kane tampoco es una novela de robert ah 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 ah